El básquetbol es un deporte que favorece la participación de todo el sistema músculo-esquelético y debido a la intensidad con la que se juega, se considera un deporte de choque y de alto riesgo de lesión. Las estadísticas demuestran que la mayoría de las lesiones en el básquet afectan al tobillo y a la rodilla, ocasionando esguinces en las extremidades inferiores. Las lesiones en el básquet, como en todos los deportes, se pueden dividir de acuerdo a las extremidades o las partes del cuerpo que comprometen. En los miembros inferiores, por ejemplo, en la Liga de España, son el 46% de las lesiones contra un 57% a nivel de la NBA. De los miembros inferiores, estamos hablando en el tronco, en la Liga Española hay un 18% y 17% en la NBA. Como estamos viendo, muy parecido, las dos ligas más importantes que son a nivel mundial. En las extremidades superiores, el 12% en España, el 15% en la NBA y así, bueno, sucesivamente, las lesiones de la cabeza, el 7% contra el 8. Bueno, eso lo podemos trasladar nosotros a nuestro medio. Dentro de ese medio, las lesiones más frecuentes de todas son las de la esguince de tobillo, que las nombramos en otro deporte. ¿Por qué se dan este tipo de lesiones? Más que todo porque acordémonos que los deportistas que estamos hablando en este momento son muy altos, de mucha altura y de mucho peso. Entonces, la esguince de tobillo la mayoría de las veces se da en la recepción cuando gira el deportito, cuando lo tocan en esa recepción mal hecha la mayoría de las veces y con más frecuencia todavía pisar a un rival en los saltos. Cuando caen, caen arriba de un rival y se lesionan el tobillo. Esa lesión de tobillo la mayoría de las veces es de la cara externa del tobillo, o sea, de los ligamentos peroneos. Se lesiona por inversión forzada, o sea, hace una inversión hacia adentro, o sea, mete el pie hacia adentro y eso hace que se lesionen los ligamentos de la cara lateral del tobillo. Según registros del Injury Reporting System, en la NBA, las lesiones que provocan estar más tiempo de baja son las de rodilla, que obligan al jugador a estar apartado de la actividad deportiva una media de 23 días. La llamada rodilla de saltador es la principal tendinopatía del jugador de básquet. Sin embargo, no es exclusiva de este deporte, ya que puede aparecer también en saltadores o corredores. De miembro inferior es muy frecuente también lo que se llama la rodilla del saltador o la lesión del tendón patelar o el tendón rotuliano que se llama. Es una lesión muy frecuente en los jugadores de básquet, en los jugadores de volei, todos los deportistas que realizan saltos en la práctica de su deporte. Es una lesión por sobreuso, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de las lesiones agudas y las lesiones por sobreuso. Son lesiones por el salto permanente que realiza ese deportista, hace una tracción sobre la zona de inserción del tendón rotuliano en la rótula y eso le provoca una lesión que es crónica, que transcurre durante toda la carrera deportiva. La mayoría de las veces ese deportista convive con esa lesión. Hay momentos que no tiene dolor, hay momentos que sí tiene dolor, hay momentos que practica el deporte con el dolor, otras veces no. Entonces lo importante es hacer la rehabilitación en forma permanente, hacer los trabajos preventivos que se hacen en forma permanente para ese tipo de lesiones, cosa que no se agudice tanto ese dolor. O sea, no sea tan frecuente el dolor y no conviva tanto con esa patología. Los tendones son los responsables de generar el movimiento cuando los músculos se contraen. Cuando se fuerza, sobrecarga o ejercita de forma inadecuada, los tendones pueden inflamarse y derivar en una tendinitis. En el básquet, la causa más frecuente de tendinitis del tendón de Aquiles es el inadecuado entrenamiento. Otra de las lesiones que se da también en los jugadores de básquet es la tendinitis del Aquiles, con menos frecuencia que en otros deportes como en el fútbol, como en el handball, por ejemplo, pero se da también. La facitis plantar, las talalgias, fundamentalmente por los permanentes saltos y rebotes contra el piso. Gracias a Dios, eso ha disminuido desde que se implementó las cámaras de, o sea, las canchas con cámaras de aire abajo. Ya supimos hacer una nota alguna vez comentando cuáles son los beneficios de la cámara de aire abajo del parquet. Porque, por supuesto, eso hace que el impacto sea menor y amortigüe bastante el impacto. Y tenemos las lesiones musculares, como en la mayoría de los deportes, fundamentalmente la número uno es la lesión de los isquiotibiales, de la cara posterior del muslo, que eso, bueno, es muy frecuente en todos los deportes, no solamente en el básquet. Seguido de trices ural, los gemelos, seguido de las lesiones del cuádriceps, bueno, y desgarro del bíceps, desgarro de distintos músculos de los miembros superiores. Quedate, porque en el próximo bloque repasamos las lesiones en miembros superiores más frecuentes en basquetbolistas. Ya volvemos con más, salud más deportes.